A continuación, Aprendo en Casa Bicentenario, Primera Infancia Aprendo en Casa, sigue creciendo, te invitamos a aprender y disfrutar Mira güey, ya estamos en el programa Hola, buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en esta mañana De verdad que muy complacidas de poder compartir hoy con cada uno y cada una de ustedes Y bueno, hoy nos acompaña la niña Wendy Y niña Ley, esta semana estamos con Olimpiadas Y la próxima también para que se preparen, hoy es el tercer día Y vamos a aprender un montón de cosas referente a un aspecto muy importante Así es, ¿verdad? Mira, hoy vamos a aprender sobre extensión, sobre flexión, sobre girar, sobre contraer y relajar Pero dentro de un ratito, niños y niñas, vamos a explicarles un poquito de qué trata esto Y otras sorpresas más, ¿verdad niña Güey? Que tenemos en nuestro programa de hoy Porque vamos a conversar con los niños y las niñas de algo muy importante Que es la alimentación La alimentación que todo atleta que va a Juegos Olímpicos necesita O todo atleta que practica algún deporte, ¿verdad? Y todos los niños y las niñas y las personas en general, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado muchas veces Alimentarse sanamente, tomar agua, hacer ejercicio Y mantener hábitos de vida saludables Excelente, niña Güey Entonces, ¿qué te parece? Niña Ley, dígame una cosa Cuando usted venía de camino Porque cuando yo venía de camino estaba todo oscuro, ¿verdad? Era tan temprano Pero cuando usted venía, ¿cómo estaba el tiempo? También estaba como oscuro Pero por allá en las montañas Se empezaba a ver como que iba a salir el solcito Unos rayitos del sol Uy, sí, unos rayitos ¿Será que entonces hoy está? Soleado Uy, qué belleza, qué rico Hoy no sentimos tanto frío ¿Y qué día será hoy entonces? Hoy, como yo veo la foto del oso aventuroso Siento que hoy es miércoles Miércoles, ¿verdad? Muy importante ¿Y ayer qué día sería? Ayer que yo vine fue martes Ah, ¿y mañana? Será jueves Jueves, muy bien Entonces ahí tenemos que ese es nuestro día Y Gwen, ¿qué te parece si también le recordamos a todos los niños y las niñas allá en casa el reto de esta semana? Me encantó, me encantó ese cuento porque tenía muchas posibilidades de acción Que es el contenido, ¿verdad? El aprendizaje esperado de esa semana y la siguiente Y ese cuento fue lindísimo ¿Y el reto cuál es? Bueno, el reto dice Realizarás con tu cuerpo diferentes movimientos O imita algunos de los que realizan los animalitos del cuento Con ayuda de tu familia envíanos una fotografía o video que demuestre la actividad anterior A través del número 83980071 Al programa Aprenda en Casa Primera Infancia Entonces, cordialmente invitadísimos, ¿verdad? Que nos envíen esas fotos Y les volvemos a recordar el número de teléfono 83980071 Estamos esperando sus fotos y sus mensajes y sus saludos Bueno, niña Gwen, y ahí nos falta saber quiénes estamos Entonces, dice ahí Niña Gwen, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy Niña Lady, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy Aquí nos acompaña hoy también en la interpretación Lesco Dayana, ¿dónde estás? Por ahí está Dayana Respondiendo aquí estoy y no me voy Y aprovecho para agradecer a la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO Que es quien hace posible, pues, que Dayana está aquí con nosotros Y otras veces, Iris y otro compañero En esta interpretación tan importante para nuestro programa Y parte de la inclusión, ¿verdad, niña Gwen? Claro que sí Parte de la inclusión de nuestro programa ¿Quién más nos acompaña hoy? ¿Quién más nos acompaña? ¡Ah! Tenemos a alguien que desde el lunes nos está acompañando, ¿verdad? Que los niños y las niñas eligieron, niña Gwen Es la mascota de las Olimpiadas Exacto, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Nuestro jaguar Ahí tenemos nuestro jaguar y la antorcha, ¿verdad? Que todavía está encendida porque los Juegos Olímpicos no han terminado aquí en Aprendo en Casa Exacto, niña Gwen Pero bueno, para continuar, niña Gwen ¿Te parece si nos vamos a sentar por ahí? Porque vamos a hacer un trabajo muy divertido Sí, es un cuento Pero es un poquillo vacilón Un poquillo diferente Vamos a tomar asiento por aquí Vamos a invitar a los niños y las niñas que están allá en casa Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a invitarlos a que busquen en su casa Puede ser el sillón, puede ser una alfombra Un lugar donde se sientan cómodos Y se sienten, ¿verdad? Rectos Relajados Con la espaldita recta, relajados Porque vamos a hacer un cuento motor muy hermoso Es medio, ¿cómo se diría? Medio divertido, medio jocoso Tiene como un poquito de todo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a respirar porque nos vamos a relajar Si algún niño o niña en casa quiere cerrar sus ojitos Para sentir como un poco más de paz, de quietud Lo puede hacer Nosotras aquí pues vamos a hacerlo al ratito Cerramos los ojos y al ratito los vamos a abrir ¿Te parece, niña? Sí, claro que sí Yo ya estoy preparada Ya estoy preparada para escuchar Perfecto Entonces vamos a empezar Vamos primero a respirar Una respiración profunda Niños y niñas en casa, grupo familiar Que se escuche esa nuestra respiración Inhalamos Exhalamos Vamos a hacerlo de nuevo Inhalamos Exhalamos Podemos poner las manitas al frente Sobre nuestras piernas Para poco a poco ir relajando nuestra mente Nuestro cuerpo Para sentirnos cómodos y tranquilos ¿Qué tal vas con esto, niña? Súper bien Estoy atenta y esperando ese cuento Ay, perfecto, perfecto Bueno, creo que ya estamos listos Niños y niñas allá en casa Vamos a ver ¿Qué es eso? Escucho algo Como un insecto ¿Será que anda un insecto por ahí? Sí ¿Será que anda una mosquilla por ahí, niña? Sí, es una mosca, creo Uy, es una mosca ¿Qué andará haciendo aquí? No la veo ¿Será que vino el programa? Se coló en el programa ¿Qué pasa con esa mosca? ¿Será que ella quiere también venir a aprender con los niños y las niñas? Todo lo que vamos a aprender Seguramente, ¿verdad? Es lo que yo imagino Uy, aquí anda Sí, ¿será que ahí anda? Pero como creo que la señora mosca no se quiere ir, niña Gwen Entonces, ¿qué te parece si la invitamos a hacer un ejercicio? La integramos al cuento Integremos Sí, vamos adelante Entonces dice así Érase una vez Oiga, ahí suena, niños y niñas La escuchan Bueno, déjela, déjela Ahí, déjela Creo que ella nos va a ayudar Escúchenla, escúchenla Presten mucha atención Érase una vez una mosca Que vino a un set de televisión Porque ella quería ser famosa Le dijeron que si venía Ella podría aprender cosas nuevas Ahí sigue sonando Escúchenla De fondo Oiga, ¿dónde está? Porque anda observando todo lo que encuentra por aquí Resulta que cuando estaba ahí Las personas que estaban en ese set Decidieron integrarla Decidieron que ella también podría participar ¿Y cómo podría participar? Ay, ya sé cómo Vamos a hacer un juego Un poco divertido con esa mosca Entonces, puestos de pie Vamos a hacer el siguiente juego No podemos mover los brazos No se puede mover los brazos Porque la mosquilla que anda por ahí Que dice que es un poquillo andida Niños y niñas Va a hacer algunas cosas Ahí la escuchan, la escuchan Sí, ¿verdad? Uy, se paró en la nariz En la nariz ¿Y qué hacemos? ¿Cómo no la quitamos? Recuerden, niños y niñas No se pueden mover los brazos ¿Cómo no la quitamos de la nariz? Mira cómo nuestros músculos de la cara Se contraen y se relajan Viendo a ver Ay, ¿cómo quitamos esa mosquilla? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Soplemos Niños y niñas Ya se fue Ya se fue Uy, sí, ¿verdad? Parece que ya se fue Ya no le pica la nariz Ya no le pica la nariz Uy, uy, me parece que está en mi oído ¿No está ahí esta orejita? Sí Uy, pero no puedo usar la mano Uy, santo Dios ¿Cómo nos la quitamos? Así, muevan, muevan Muevan, niños y niñas ¿Cómo movemos? Uy, hay que mover nuestro cuerpo Uy, uy Ahí está, ahí está Uy, ya se fue Ya se fue Listo Ay, qué bien Qué mosca más traviesa ¿Viste? Esa es una mosca muy traviesa Uy, anda aquí por mi tronco Ay, ay Son dos moscas Yo creo Es que yo creo que trajo una amiga Ah, sí Ay, eso fue lo que pasó Y es que si no podemos mover las manos ni los brazos cuesta mucho ¿Entonces cómo? Uy, uy Ahora sí Ayúdenos, niños y niñas ¿Cómo esa mosquilla se va a ir? Ay Ay Ya Qué difícil Ya se fue Ay Ay Qué difícil ha sido Es que ella quiere saberlo todo Todavía la escucho Ahí la escuchas ¿Dónde está, niña? Es que yo no percibo Yo creo que está como en las rodillas Ay Ay, vea Usted la ven, ellos, niñas, vea Ay Es que los brazos no se pueden mover Escúchela, ahí anda, ahí anda Dando vueltillas por las rodillas Ay, cómo la quito Ay Ay Ay, listo, ya moví las rodillas Ya moví las rodillas Lo mejor que puede Ya moví las rodillas, sí La espanté Y ya la espantamos ¿Y qué será que? Ay, vea, está en el dedito del pie Ay Vea, como yo muevo los dedos Y entonces la espantamos Y los respiro y los contraigo Excelente Y hasta los Le doy como giros, ahí vea Sí, mire, como que puede girar Pero ahí suena, escúchela Ay ¿Qué será lo que está pasando? Es que es bien bandidilla Bandidilla Ah, ya, yo creo que ya Ay Yo creo que ya Ya podemos estar tranquilas ¿Será que podemos estar tranquilas? Se acabó el cuento de la mosca Y si quiere esconderse por algún otro lado Yo lo siento Oye, mi cabello Vea, se me enredó Vea, ahí está Niños y niñas, a ver Vamos a girar lentamente Para ver si se va de nuestra cabeza Por favor, niños y niñas Ay, mi Ale, por favor Ya deje de movernos los brazos Deje que movamos los brazos Uy, recuerda Ya podemos Ya podemos Bueno, ¿qué te parece si a la cuenta de tres Le decimos a la mosquita que tiene que irse? Chao Que tiene que irse Porque tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Porque tenemos que seguir No que nos quedemos así todo el día No podemos quedarnos así porque ella va a seguir por ahí, por ahí Pero le podemos decir que se vaya Pero ¿cómo se lo podríamos decir? De una forma bonita Para que no se sienta triste Por favor, mosca Podemos continuar nuestro trabajo Se puede quedar ahí En los silloncitos Sentada con su amiga Escuchando y viendo todo el programa ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, qué bien Ya le dije Yo creo que ya se está yendo Oiga, dijo que sí Ok, listo Perfecto, muy bien Podemos liberar Ahora sí ¡Ay! Muy bien ¡Qué dichas tiraste! ¡Qué dichas tiraste! Es muy bueno todas las mañanas estirarse Bueno ¿Qué sucedió con este cuento, niña Lady? Que nos obligó a hacer diferentes movimientos Por ejemplo, girar Y con la cabeza, ¿verdad? Ajá, rotar Ajá También nuestros tobillos rotaron Movemos los pies Las rodillas Utilizamos todo nuestro cuerpo para hacer los ejercicios Y los movimientos que usted indicó al principio del programa, niña Lady Entonces, ¿qué hicimos? Flexionamos, contraímos, ¿verdad? Todas esas cosas lo hicimos con nuestro cuerpo Entonces, esta es una forma, niños y niñas Que ustedes también pueden hacer en casa Y bueno, invitar al equipo familiar de estos niños y niñas a que lo hagan Podemos usar un cuento como el que usamos hoy O podríamos hacer una actividad motora Que de pronto a los niños y las niñas también les encanta Pero solo imaginar esa mosquilla que, bueno, ya se fue, ¿verdad? Por ahí está sentada, yo ya la vi ¿Ya usted la vio que estaba ahí? Sí, sí, ahí está sentada, tranquila Ya está cómoda ¿Será que se encontró algo de comer? De comer, exactamente, algo que le dejamos por ahí Es que a ellas les encanta comer Muy bien Les encanta, pues bueno Entonces, niña Lady, yo creo que ya, ya terminó la hora del cuento Yo estoy aquí con mi teléfono listo Porque estoy esperando los saludos y las fotos de los niños y las niñas Recuerden, 8398-0071 Voy a revisar que hay por aquí, ¿de acuerdo? Niña Lady, ¿qué más sigue? Vamos a ver, vamos a ver Ah, sí ¿Les parece si antes que la niña Gwen lea Si antes que la niña Gwen lea los saludos que tenemos por allí Ya de los niños y niñas que están por aquí Vamos a ver la lista de materiales Que vamos a ocupar más luego Entonces vamos a observar Después del corte, semillitas, dice por ahí Semillitas secas, almendras, macadamia, nueces, maíz, avena Lo que tengamos en casa Aceite, miel de abeja y una bandeja o lata pequeña Porque vamos a hacer algo muy importante Que ahorita les vamos a contar a los niños y las niñas Niña Gwen Ya se me hizo la boca agua Bueno, entonces, mientras quedan preparando esos materiales Vamos a ver Aquí dice, hola, me gustaría mandar un saludo muy especial a Jimena Que siempre vea Aprendo en Casa Jimena Un saludo para Jimena Y escucha este, niña Ley Hola, niña Ley, niña Wendy Soy Jairito Ariel Estoy medio dormido Pero aquí estoy Y no me voy Excelente, Jairito, excelente Tal vez hacen pijamillas Pero qué importa Bienvenidos y bienvenidas A Aprendo en Casa Excelente ¿Qué más tenemos, niña Gwen? Vamos a revisar más adelante Después del corte le cuento Ok, perfecto Entonces vamos a un corte Y ya regresamos, niños y niñas Aprendo en Casa Sigue creciendo Te invitamos a aprender y disfrutar Hemos establecido un flujo de atención para ellos Inicialmente ingresan al centro de desarrollo Hacemos un perfilamiento del cliente Para determinar en qué etapa están Si están más en una parte inicial Si ya van en crecimiento Si en madurez Depende de la etapa de vida Del negocio en el que se encuentre A partir de ahí Se hace un plan de asesoría Con los ejes o temáticas Que le comentaba En gestión empresarial Y se hacen una serie de sesiones A eso se le denominan sesiones de seguimiento De acompañamiento Donde el asesor junto con el empresario Van construyendo las estrategias A trabajar en cada una de esas áreas Al final del proceso Hacemos una evaluación Del plan implementado Los logros que obtuvieron Para medir efectivamente Si la asesoría va teniendo un impacto en el cliente El objetivo estratégico Es el desarrollo de capacidades Y competencias en gestión empresarial A los clientes Para que ellos puedan desarrollar sus negocios Entonces Todos los servicios que brindan Los centros de desarrollo empresarial Como todos los servicios que brindan el INAH Son totalmente gratuitos para el cliente Ella es Carla León Conocida como la Kikis Una de las primeras voces LGTBI Del stand-up comedy de México Una guionista y comediante Que expresa con un humor particular Lo incongruente que puede llegar a ser la cotidianidad Oye, tú que eres lesbiana y eres mujer ¿Qué tiene mi novia? ¿Qué? Fuerza Latina A las 2 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión Hola, ¿qué tal? A lo largo de la vida Las personas Pues experimentamos diferentes pérdidas Que tienen una menor o mayor significación En nuestra vida Perdemos una mascota Perdemos un familiar Todo esto involucra La necesidad de desarrollar Lo que se ha llamado Un proceso de duelo Para poder sobrellevar esto Y salir adelante De la mejor manera Pero para hacerlo Hay que tener acompañamiento Tanto sea de familia De amistades O de personas profesionales En psicología Que nos ayuden A llevar un duelo Al mejor término Para pues finalmente Recuperar la felicidad De eso vamos a hablar En una mirada esta semana Acompáñenos En Costa Rica Regional Toda la información De las provincias Y cantones De nuestro país Todos los días A la una de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión Hace poco La capital rusa Fue galardonada Como la mejor ciudad del mundo Para ir de viaje Y es que la verdad Tienen con qué sorprendernos Tienen El Kremlin La histórica Plaza Roja Y ni más ni menos Que la Catedral de San Basilio Pero además Aquí en la ciudad de Moscú Se puede hacer El llamado Turismo Gastronómico Que está tan de moda Últimamente Así es que En esta edición De La Lista de Eric Solo les prometo una cosa Que comeremos muchísimo ¡Vámonos! La Lista de Eric Los sábados A las 11 y 30 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión Bueno niños y niñas Continuamos en este Aprendo en Casa Primera Infancia Y ahora Vamos a hablar De algo muy importante Para los atletas Como lo es La alimentación Todas aquellas personas Niños Jóvenes O adultos Que desean Practicar algún deporte Es muy importante Que siempre cuiden Su alimentación Recordar Que hay que comer Frutas Que hay que comer Vegetales Que proteínas Que granos O sea hay que comer Como de todo Decimos ¿Verdad? En casa niña Gwen Claro que sí Algo muy equilibrado Y es que sabe que niña ley No solo las personas Que hacen deporte Sino todos Y todas en general Siempre tenemos que buscar Alimentarnos sanamente Excelente Yo veo aquí un montón De ingredientes Que son esenciales Para esta buena alimentación Y muy importantes Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer Una barrita energética ¿Has visto Cualquiera Eso de una barrita energética? Sí, claro Yo he visto Que en las tiendas Y en los supermercados Venden unas cajitas Con unas barritas Pero considero Que es más importante Si las podemos hacer En casa Junto con nuestra familia Porque creo que Eso asegura Que sea más sano Más saludable ¿Verdad? Excelente Estas barritas Ahora que fuesen Los Juegos Olímpicos De Tokio Pudimos observar Como por ejemplo Los ciclistas Que a mí me llamó Muchísimo la atención Ellos detrás De su camisa Cuando iban pedaleando Sacaban en cierto Tiempo de la carrera Esas barritas Para energía ¿Verdad? Para comérselas Para tener energía Ah, pero yo le voy a decir Una cosa Vea que la niña Le está diciendo Que en cierto momento Porque no podemos abusar Ya no es que decimos Ay, yo estoy muy sano Y vamos a comer todo Y a cada rato No, no, no Todo tiene su momento Su horario de merienda De almuerzo Y todo lo demás ¿Verdad? Los atletas lo saben Y nosotros también Lo sabemos Sí, y a veces pasa Niña Güem Que los niños Como les sabe muy rico Entonces los niños Creen que cada ratito Van por ahí Van por ahí a la cena A buscar una barrita Se la comen Vuelven a ir otra vez Cuando se acaba Y no puede ser así ¿Verdad? Todo en su momento ¿Y qué vamos a necesitar Para hacer estas barritas? Bueno, mire Para hacer estas barritas Tenemos aquí avena Pero avena entera ¿Verdad? Tenemos semillitas Nueces Almendras Pasas Tenemos maní Tenemos miel de abeja Y por aquí tenemos canela Y tenemos vainilla ¿Verdad? Todos esos ingredientes Son los que Todos esos ingredientes Son los que vamos a utilizar Para hacer estas barritas Vamos a enseñarle No solo A los niños y las niñas Sino a su equipo familiar Como de esta forma Tan sencilla Podemos ayudarnos Y comer saludable Niña Buen Excelente Yo hoy en la tarde Llego a hacerles Ya que aprendan ¿Qué pasará Niña Buen Con los niños? Pregunto yo Aquellos niños Que no les gustan Las frutas Ay no Hay que probar Saber que yo les voy a dar Un dato Resulta que a veces No nos gustan Las frutas Porque están enteras Y a veces Nos da como perecilla Pelarlas y todo Pero las vamos a ir preparando Creo que Niña Ley de aquí A veces ha hecho Como figuritas Con esas frutas Con esas verduras Y eso resulta Más atractivo ¿Verdad? Exacto Para que las podamos consumir Y en pedacitos pequeños Es como más fácil Entonces lo preparamos En la mañana Ayudamos a nuestro grupo familiar Y ya para todo el día Tenemos una merienda sana Excelente Niña Ley Para preparar también Esta receta Hay algo que es muy importante Hay un punto de ella Que ahora más luego Lo vamos a ver En donde vamos a utilizar Algo que esté caliente Entonces recordemos Niños y niñas Allá en casa Cuando hay cosas calientes Mejor que sea un adulto El que haga esa parte ¿Por qué? Porque nos podríamos quemar Podríamos ocasionar Un accidente Y nadie quiere Que ningún niño O ninguna niña Se queme Y tenga que ir al hospital Porque es muy doloroso ¿Verdad? Niña Güem Entonces recordarles A los niños y las niñas Cuando vamos a usar Algo caliente Cuando estamos en la cocina De nuestra casa Siempre, siempre Tener muchísimo Muchísimo cuidado Y siempre en compañía También De un adulto ¿Verdad? De una persona adulta Que es la que nos va a ayudar Que es la que va a hacer Esa parte tan Diferente Ok Pero antes de preparar Niña Güem ¿Qué te parece Si vamos a ver a Pluk? Porque Pluk También quiere participar De nuestras olympiadas Haciendo deporte Y ejercicio Ah, él va a saltar Y a reír Vamos a ver ¿Qué es lo que va a hacer Pluk? Entonces vamos a ir a observar ¿Qué nos cuenta Pluk? En esta mañana Vamos a ver Muy bien Vamos alistando aquí Sí, vamos preparando A ver Pluk es vacilosísimo ¿Verdad? Y hace todo Lindísimo Y les enseña cosas lindísimas A los niños Si gustan Vamos poniendo aquí a Pluk Y sabe que Les tengo una sorpresa Muy pronto viene Una sorpresa nueva De Pluk Así que estén atentos A todos los programas Ay, te miras Qué lindo Qué lindo Voy poniendo Mientras que Pluk sea lista Voy a estar calentando ¿Verdad? Aquí estamos colocando Dos tazas y media De avena Listo Pluk Ay, yo creo que sí Ya calentó Vamos a verlo Vamos a ver qué aprendemos Está listo Está listo Pluk, Pluk, Pluk Pluk, Pluk Soy Pluk Hoy presentamos Saltar y reír Una bola Y Pluk tira la bola Y el público enloquece Pluk, 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 Pluk Pluk piensa Mamá, la bola Vamos a jugar El jugador se prepara Se coloca la camiseta Y arranca el juego Pluk toma el control de la bola Y hace su primer movimiento Mamá Mamá Ahora tiene el control De la jugada Pluk tira Pero no entra El juego Está cada vez más acalorado El marcador todavía Cero a cero Tira y falla Por poco Finalmente Tiran juntos y ¡HITORIA! El marcador finaliza 1-1 Ganando 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 Tomo agua Después de hacer deporte Hay que bañarse Adiós Bien hecho Pluk Excelente Me encanta Cuando Pluk se anima Así mismo Dice Bien Pluk Bien Así debemos hacer Todas las personas Bueno y estaba en un juego Que es muy hermoso ¿Verdad? Que es el baloncesto Y ganamos todos ¿Viste? Ganamos todos Excelente Pluk Pero dio dos consejos Tomar agua Hidratarse Y después de hacer deporte Bañarse Que importante Bueno vamos a continuar Aquí con nuestra receta ¿Qué hago niña Leen? ¿Qué le ayudo? Vamos a ver Necesito aprender Ajá Aquí ya pusimos la avena La niña Gwen va a partir A cortar de estas semillitas Niña Gwen Aquí está un cuchillo Que nos prestó un buen amigo Ajá Vamos cortándola Yo voy a ir agregando aquí En la avena Que ya pusimos Dos tazas y media Muy difícil Esto es como que majado Así Ah Partido también podría ser No puede cortarlo Bueno vamos a ver Niña Gwen Ahí va a ir jugándosela Aquí yo voy a poner Un tercio de taza De pasas Entonces vamos a ir Revolviendo Las pasas Con la avena Tenemos cuidado También con los cuchillos ¿Verdad? Sí Eso es muy importante Tener Por aquí tenemos Un poquito De Canela Que también le vamos A poner una cucharadita La canela es buenísima Sí verdad Riquísima Estas también ¿Verdad? Sí todas Esas nueces Y pasas Vamos a echar todo esto Aquí tenemos Almendras De todo lo que tengan En la casa Voy a pedir ayuda Porque no puedo abrir Por los guantes Esta bolsita Entonces voy a pedirle Ayuda aquí A un compañero Que me pueda colaborar Porque no puedo abrir No puedo abrir la bolsita Por los guantes Aquí estoy aplicando ¿Qué estás haciendo Niña Buen? Así está picadito Bien Sí Vaya picándolo todo Voy a dejar el maní Así enterito Igual un tercio De todo es un tercio De taza Para los que están En casa Entonces un tercio De taza de maní Un tercio De taza De pasas Un tercio De taza De almendras Un tercio De taza De nueces Pero no tienen que ser Precisamente esas Niña Puede ser que a veces tengan Puede ser que haya Macadamia en la casa Entonces también Podrías Ajá Podríamos usar Vamos a ponerle A esta receta Niños y niñas Una cucharadita De canela Vamos a ver Dónde encontramos La cucharita También sabe que A veces hay arándanos En las casas Así también ¿Verdad? Secos Ajá Que son riquísimos Frutas secas Sí Ajá Que son deliciosos Entonces le ponemos También Una cucharadita De canela Más niña Ley Sí Todas Hagámoslo todo Ah bueno Entonces me voy a apurar Yo estaba como lenta Más bien Uy niña Bueno Hay que apurarse Un poquitillo Este Y una cucharadita De Vainilla También Ok Esta vainilla Es diferente Porque usualmente Es oscura Pero esta no tenía Color Huele deliciosa En la vainilla Ay que rico Sí ¿Verdad? Sí Que montón de olores Sabores Formas Tenemos aquí Niña Güem En esta mañana Y texturas Porque la avena Es suave Las pasas También Excelente Ve aquí Vamos revolviéndolo En una taza Todo lo que va haciendo Vamos a ir esperando A la niña Güem Niña Ley Verás que yo tengo Un amiguito Que se llama Nicolás Él vive En José de la Montaña Que lindo lugar ¿Verdad? Uy bellísimo Y es un niño que se alimenta súper bien Él me ha contado Y le encanta ver el programa Excelente Entonces un saludo para Nicolás ¿Verdad? Qué importante Güem Usted sabe que también La profesora Natalia Nos mandó un videíto Ay son lindísimos Me encantan los vídeos Los has visto Los has visto Qué caro Y aprendo mucho Sí y aprendemos francés Entonces quizás Podríamos ir a ver Un ratito Un momentito A la profesora Natalia Ajá Mientras vamos terminando A ver ella Qué nos cuenta Ok Vamos a ver Vamos a ir a observarlo Ponemos mucha atención Niños y niñas Porque ella nos enseña francés Que es una lengua hermosísima Ahí está Bonjour les enfants Au moment de faire des exercices Suivez Ses recomendaciones Preparate un teito Meta casquet Met de la crenzola Mete basquet Comencez Toujours Par Des exercices De chaussement Regardez Exercices De respiration Inspirez Expirez Inspirez Expirez Exercices De chausse La tête Devant Derrière Devant Derrière Devant Derrière Tendez Les bras Vers Le devant Un Deux Trois Quatre Cinq Relâchez Écartez Les jambes Penchez-vous Vers l'avant Un Deux Trois Quatre Cinq Vio que importante Lo primero que hicieron En la cápsula de francés De hoy fue buscar Agüita para hidratarse Muy importante Como lo hemos dicho Tantas veces Y es porque es Muy 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 importante Y que lindo Todos los niños y las niñas Haciendo ejercicio Es lo que queremos Ahora que estamos en casa Que nos pongamos en familia Hacer ejercicio Y de una vez Aprovechemos para alimentarnos Sanamente Y un saludo bueno A la profe Natalia ¿Verdad? Por esa cápsula Tan hermosísima De francés Que nos ha dado Aquí yo sigo partiendo Estas almendras Mientras Y sabes que a niña Le quiero saludar A la biblioteca De llano grande Que siempre nos sigue A través del facebook Entonces esta vez Nos pueden seguir A través de Costa Rica Televisión Que es donde están Transmitiendo nuestro programa Y por aquí dice Buenos días niñas Lía Acuña De Transición Presente Un saludo a mi hijo Ismael Emiliano Gómez Monjen Llano Grande De Cartago A su papá Jorge Que está con su abuelita Y ella hoy está De cumpleaños Felicidades Doña Cruz Maroto Y también aquí dice Saludos para Giancarlo Murillo Rojas Que siempre las ve Desde San Rafael De Alajuela Un saludo especial Para niña Wendy Los dos somos de Alajuela Y aquí alguien nos dice Niña Gwen Niña Lady Voy a desayunar Pinto con huevo Pero no dice Quién es Seguro uno es Que no nos quiere Llevar a la casa Dándonos pintito con huevo Pero un día vamos a llegar Va a ver que sí Qué rico ¿Verdad? Muy bien Bueno Ya le pusimos Todas las semillitas secas Le falta Una pizquita de sal Voy a ir recogiendo Vamos a seguir Revolviéndolo Niños y niñas Para que se haga Uno solo Ahí lo tenemos Mira Ahí lo pueden observar Igual Estas semillitas Las podemos usar Para ponerle al yogur Si quisiéramos Hoy nosotros Hoy nosotros vamos a hacer Las barritas Pero ya todo este conjunto De semillitas Podemos usarla Para ponerle al yogur Para hacer un batido Para diferentes cosas Vamos a usar aceite Niños y niñas Porque lo vamos a calentar Un poquitito Y niña Ley Eso está como muy suelto ¿Qué le tengo yo que poner Para que amarre y de todo Bien consistente? Ahorita lo vemos Y les voy a enseñar Qué vamos a usar Para que se conjunten Todas esas semillitas Vamos a ver Le pusimos tres cucharadas De aceite De aceite A este sartén Por favor Le pusimos tres cucharaditas De aceite Vamos a mover por aquí Y ahí Vamos a poner Las semillitas Las semillitas solitas Ahí Ajá Solo las semillitas Ahí se tostan un poquito Sí Es para tostarse un poquito Y también Para que todos los sabores Y los aromas Empiecen a conjuntarse Entonces Si ustedes pudiesen oler Huele delicioso Se me ocurre Se me ocurre Que también le podemos echar Coco deshidratado A veces en las casas Hay Sí A veces hay coco Yo creo que yo traía por ahí ¿Quién sabe qué se hizo? Lo dejó seguro por allá Seguro lo dejé por allá En la bolsita que traía Ahí tenía coco Quizás Vamos a ver Ahorita algún compañero Nos ayuda a traer el coco ¿Y usted conoce algún niño O niña Que haga así Como ejercicios Que nos pueda mostrar Aparte de la cápsula de francés O niña Natalia Vieras que tenemos a un niño Él se llama Carlos Calderón Vega Carlos Practica gimnasia Qué lindo Y entonces Él nos va a compartir En un video Nos va a compartir Niña Gwen Ajá Cómo es que él lo hace Para que muchos niños Y muchas niñas ¿Verdad? Lo puedan hacer También Entonces Ay muy bien Yo creo ¿Qué te parece? Si vamos a verlo Es bien artista Bien campeón Y está súper contento De poder participar Aquí en nuestro programa Aprendo en casa Primera infancia Pero niña Gwen Algo que se me Que no se nos puede olvidar Es recordarles A los niños Y las niñas Allá en casa Nuestro nuevo número De teléfono 8398-0071 Entonces Para que ahí Nos envíen Sus mensajes Y también Sus fotógrafos Voy a revisar Entonces Vamos a verlo Listo Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Carlitos Yo tengo 6 años Y soy de la escuela Rogelio Fernández Gual Me gusta mucho La gimnasia Y ahí hacemos ejercicios Como la rondada El rollito Y la vuelta canela Un día yo soñé En ir a los Juegos Olímpicos Y gracias A superestrellas Del Cantón de Mora Lo logré Y si usted Si yo puedo Ustedes pueden Chao Carlitos Que campeón Un aplauso Muy bien Y ese sueño Hecho realidad ¿Vio? Y sabe qué Dijo Que si él puede Todos los demás También podemos ¿Verdad? Yo le creo a Carlitos Excelente Muy bien Mira niña Gwen Ya aquí tenemos Las semillitas Que se han conjuntado ¿Verdad? Entonces Eso se hace un ratito Como unos 5 o 10 minutos Es que se Se cocinan Estas semillitas Pero luego Le podemos agregar Que la niña Gwen Decían Antes de ir A ver a Carlitos Que podríamos agregarle Coco Coco Qué rico Qué rico Qué delicia Qué delicia Entonces aquí le agregamos También coco Vamos a seguirlo moviendo Para que quede tostadito Ay, qué rico Y los sabores Se mezclen unos con otros Esa horita Quede más compacta ¿Y qué tal huele? Uy, qué rico ¿Verdad? Qué rico Niños y niñas Y aquí también podemos observar Bueno En casa no podrían oler Pero sí podrían ver Cómo se conjuntaron Diferentes formas Texturas Sabores ¿Qué más podríamos decir? Hasta colores Hasta colores Bueno, cuando ya Lleva un ratito De estar cocinado Le vamos a agregar Lo que le va a ayudar A pegarse Exacto A pegarse a toda esa masa Que es miel de abeja Entonces Con miel de abeja Lo que usamos es Tres cuartos de taza De miel de abeja Y vamos a irla agregando Ahí suena Vamos a irla apagando Le ayudo, niña Ley Con la miel Para que usted vaya revolviendo Ok Aquí vamos a hacer Ya, ya lo logró Sí Gracias, niña Ahí suena Niños y niñas Yo creo que aquí están Como que ya les dio mucha hambre ¡Qué rico! Ya, ya se antojaron también Yo creo que ya los niños Y las niñas en casa ¿Por qué no nos envían Unas fotos de los que están Merendando o desayunando? ¿Verdad? Buena idea Vea que alguien Alguien ya nos dijo ¿Verdad? Que iba a desayunar Gallopinto ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Con un huevito ¡Uy, qué sabroso! Ve aquí También ahora Huele a miel ¿Verdad? La miel de abeja Es muy, muy importante ¡Ay, huele delicioso! Chicos, de verdad Riquísimo Apagamos el fuego Apagamos el fuego Regálame si quiere La tacita Te regalo la tacita Niña Güen Gracias Apagamos el fuego Lo dejamos un tirito ahí Mientras Nosotras tenemos aquí Vamos a recoger esto Niña Güen Nosotras aquí tenemos Un pyrex Yo tengo un pyrex de vidrio Podría ser una latita también Niña Güen Que tengamos en casa Debajo Le vamos a poner papel encerado Entonces vamos a ver Es que vieras que con guantes Se complica un poquitín ¿Verdad? ¡Ay! Ahí está Ya nos vienen a ayudar Sí, ya ahí nos venía a ayudar El compañero Vamos a ver Vamos a ver Este es papelito encerado Para que no se pegue ¿Verdad? Para que no se pegue En el recipiente Excelente Vamos a ver Creo que este es helado Porque aquí no veo Y lo colocamos En el fondo En el fondo del recipiente Donde vamos a poner Vamos a ir colocando Poco a poco En este recipiente Uy En este recipiente ¿Qué hacemos? Toda la mezcla La ponemos Sí Toda la mezcla La colocamos Dentro del pyrex De la lata Que tenemos en casa Y dejamos enfriar Y lo dejamos enfriar Niña güey Entonces vamos colocándolo El grosor que le vamos a dar ¿Verdad? El grosor que vamos a darle A la barbita Eso depende de nosotros Y de lo que nosotros queremos De nuestro gusto Exacto De nuestro gusto Mientras tanto voy a saludar Excelente A Claudia María Velasco Blanco Desde San Jerónimo De Moravia Que está aprendiendo un montón Hoy en Aprendo en Casa Uy Qué belleza Qué belleza Y también un saludo A todos aquellos niños Niña Güey Que nos escuchan por la radio También Porque este es nuestro programa Aprendo en Casa Primera Infancia También se puede escuchar Por la radio Por Radio Nacional Entonces Un saludo Para todos los niños Y las niñas Tenemos que Esto va a quedar muy grueso Niña Lé Sí Tenemos que estriparlo Un poquito Vamos a ver Vean Ahí pueden observar Sí pueden observar Niños y niñas Equipo familiar De estos hermosos Y hermosas Mire qué belleza Ya quedó listo Ya quedó listo Ahí podemos poner Lo que nos falta Pero te parece Niña Güey Si vamos A una pausa Y ahorita Cuando regresemos Vamos a mostrarles A los niños Cómo nos va quedando Recuerden que hay que esperar Que se enfríe Niños y niñas Porque como está calientito Cuando lo vamos a cortar En barritas Va a ser muy difícil De hacerlo Vean lo que dice Entonces Vean Niña Lé Escuche Dice La biblioteca Llano Grande Que plug Es genial Y que tiene lindos mensajes Y deja los pequeños Y grandes De noble corazón Ay es cierto Plug es maravilloso Viste Qué belleza Pues bueno ¿Te parece Niña Güey Si vamos a una pausa? Por supuesto Listo Entonces Niños y niñas Vamos a una pausa Y ya casi regresamos El café sigue siendo nacional Pero ahora No lo vamos a tomar A media mañana Así es El café nacional Cambia de horario De 10 y 30 de la mañana A 12 y medio día De lunes a viernes Los esperamos Así es Diviértase Comparta Y aprenda con nosotros Una voz que entona Un canto libre Y la esperanza Les invito a gozar De Buena Vida El programa para la persona mayor Que mejorará su calidad de vida Por medio de nuevos conocimientos Y aprendizaje Estimulará su mente Y mejorará su destino Buena Vida De lunes a viernes A las 4 y 30 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión No importa lo que pase ahora Sé que lo vas a lograr Por más que tarde El éxito va a llegar Mampey Tenemos problemas Tienes que venir Es algo urgente Tranquilo Quiero mi niño Ustedes quieren Vamos tranquilo ¿Qué es lo que pasa? Mampupe Barriga llena De lunes a viernes A las 2 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión En nuestro espacio Arte 13 Presentamos Mi mamá me ama Una obra de teatro De la dramaturga nacional Claudia Barrio Nuevo Este domingo 22 de agosto A las 2 y 30 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión Estamos de vuelta Y les agradecemos Estar compartiendo con nosotros Ya dejamos por allá La receta Para que se enfríe Huele delicioso Yo estoy deseando probarlo Sabe muy rico Hay personas que no les gusta Como todas esas semillas Porque lo sienten como muy seco Pero yo les aseguro Que sabe delicioso Y tal vez uno le pone a la par Unas frutitas Y ya hace la merienda completa Uy que rico Si niña Gwen Y huele Delicioso Delicioso Niños y niñas ¿Qué es todo esto ni Ale? Bueno ¿Qué es todo esto? Mira niña Gwen Resulta que también Resulta que también Con nuestras manos Podemos hacer diferentes ejercicios ¿Verdad? Ejercicios de estirar Contraer Y contraer ¿Verdad? Flexiono Contraigo ¿Verdad? Todos esos ejercicios Y también girar ¿Verdad? Ah sí De verdad Que muchas veces también girar Pero en este momento Vamos a ver la pantalla De los materiales Que vamos a utilizar Vamos a utilizar Papel Cartón De diferentes tamaños Texturas Y formas ¿Verdad? Entonces Aquí en esta nuestra mesa De color rojo Los tenemos Porque vamos a contraer Y extraer Con nuestras manos Estos materiales Que tenemos aquí Niña Gwen Algunos Pueden ser más fáciles Otros pueden ser más difíciles De arrugar Y desarrugar Porque son más duros Ajá ¿Verdad? Porque son más duros Este es un ejercicio Muy importante Que le vamos a pedir A todos los niños Y las niñas Allá en casa Que también lo hagamos Y invite A nuestro Invitemos A nuestro equipo familiar También a acompañarnos Para hacerlo Porque fortalece Nuestras manitas Entonces Eso es muy muy importante Entonces Niña Gwen ¿Vas a hacerlo? Con ese papel Con este papel Y ese papel Está suave Suave Y liso Ah Está suave Y liso Lo que tengo que Arrugarlo Sí Tiene que arrugarlo Y humanitas ejercicio Ajá Me resultó demasiado fácil Le resultó demasiado fácil Sí Pero mira el movimiento Que realizaste Y como todos tus músculos Claro Hasta que siento fuerte 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 Bueno Yo tengo por aquí Niña Gwen Un cartón Entonces Ay espérese Que se me están cayendo Los anteojos Ya Tengo aquí Un cartón Entonces Voy a hacerlo Ah Voy a intentarlo Yo también Vamos a ver Es más fuerte Yo creo que voy a necesitar Mis dos manos Sí Porque ya no pude hacerlo Con una Ir haciéndolo Poco a poco ¿Verdad? Vamos a ver No que quede como una bolita Ni nada Queda diferente ¿Será que va a quedar Como una bolita? Lo que hay que hacer es Irlo Vamos a ver Aquí estamos dándole Alguna forma Entonces invitamos A todos los niños Y las niñas Allá en casa También También pueden usar pañitos Aunque no quede arrugado Pero hacen el ejercicio De la mano Exacto Y plásticos Plástico Por ahí teníamos Una bolsilla plástica ¿Quién sabe qué se hizo? Vea como tenso Toda mi mano Todos mis dedos Están haciendo ejercicio Y así lo relajo Tenso y relajo Y los ejercito Todos a la misma vez Ok Aquí tenemos Vamos a ver Tenemos aquí otro Este es un papelito ¿Cómo lo sientes? Yo también lo siento Bastante suave Creo que sí Esta vez lo voy a lograr Sin tanto esfuerzo Mira yo tengo aquí Una cartulina Niños y niñas Entonces vamos a ver Si también yo lo puedo lograr Con mis dos manos Yo con una Uy Pero también es importante Ejercitar la otra Entonces Vamos a hacerlo con la otra Cambiamos Excelente niña La mano dominante Y la no dominante Veamos Veamos Niña Ley Yo creo que tenemos fotos Por ahí Que belleza Si Vea que lindo Está comiendo frutas Súper bien Excelente Ve lo que yo le digo Que belleza Esos niños y niñas Que más Y se ve Y se ve súper feliz ¿Verdad? Comiendo frutas Es muy saludable Este niña Ley Yo también quiero saludar A Saúl Saúl Falcón Uy Ay que rico Ay que rico Eso ya me hizo la boca agua Lo felicito Por desayunar así Tan grande Vean niña Buen Aquí tenemos entonces Dos Diferentes Jairito Que belleza Que buen desayuno Que rico Eso está deliciosa Yo no sé Yo creo que un día Vamos a tener que traer aquí un desayuno Niña Ley Será que vamos a preparar aquí un desayuno Que rico Bueno aquí tenemos Niña Ya hice bastantes Mira se ha hecho bastantes Este es un ejercicio muy bueno para practicar Extensión Relajación Y también contracción Ajá Muy importante Relajación Contracción Y es una forma sencilla de que los niños y las niñas en casa Puedan trabajar ¿Verdad? Puedan trabajar estos movimientos Muy bien Vamos a ver Una ley excelente Voy a ver si tengo por aquí más saludos Entonces usamos nuestras dos manitas Es probable aquí yo en mi mano derecha Estoy haciendo más fuerza que en la otra Que en mi mano izquierda ¿Verdad? Igual las dos manitas se están ejercitando Que es lo que queremos invitar a los niños y las niñas allá en casa A que ejerciten sus manitas ¿Verdad? Que es muy importante Excelente Vea yo sé que aquí se están ejercitando Porque me escribieron Matías Morales Brizuela Dice que se ayunan naranja y manzana Súper bien Saludos desde Piedad del Sur de San Ramón Dice Soy Rafi y estoy desayunando pinto Torta de huevo y jugo de naranja ¡Uy! ¡Qué rico! Muy bien ¿Viste qué montón de niños que Buscan alimentos saludables? Exacto Y es que todo es súper integral Por ejemplo cuando participamos en las olimpiadas y hacemos ejercicio Cuando desayunamos o merendamos sanamente Y también hay otros eventos que hacen en las instituciones A las que nosotros queremos invitarlos a participar Ayer niña Carla lo anunció Sí, también ¿Y qué será? ¿Qué será ese evento? Ah, voy a buscarlo ¿Qué será ese evento? Es algo que tiene que ver con robótica Vea por aquí Uy, eso me encanta Robótica me encanta Es fabuloso Los niños y las niñas Hacen cosas espectaculares Con todo ese montón de piecitas ¿Verdad niña Güey? Sí Pues yo no encuentro la foto Me la habían enviado Pero yo ya no la encuentro Quizás los compañeros nos puedan ayudar Porque niños y niñas queremos invitarlos A este encuentro virtual Entonces ¡Ay! Excelente que es virtual niña Güey ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Más oportunidad Más oportunidad Encuentro virtual de robótica El juego como herramienta Para el desarrollo de las habilidades Muy bien Es que vieras que no Dice que será Dice que es Jueves 26 de agosto De 8 de la mañana A 12 de mediodía Y ahí pueden encontrar El enlace para que participen Recuerden que mira Es la Fundación Lego Y el Ministerio de Educación Pública Y también la imagen está en el chat De Aprendo en Casa Recuerden Jueves 26 de agosto De 8 a 12 Mediodía Y es un encuentro virtual Importantísimo Y también que nos manden fotos ¿Verdad? Ajá Y que los niños y las niñas participen Ya que es un encuentro virtual Y no tienen que ir a ningún lado Entonces Vamos a ver un video Vamos a ver un video Que alguien nos envió A ver A ver Ah, quiero verlo A ver Quiero verlo Juntas Estoy muy saludable Este, niña Ley Yo también quiero saludar A Saúl Saúl Falcón Uy Usted me haga Sobre todo antes y después De ejercitarnos Y hasta cuando nos levantamos Apenas que nos bajamos de la cama Ya lo habíamos hablado Estirar Excelente Relajar Contraer Y muchos otros Y girar Y girar Y nos van a hacer Muy, muy bien A nuestro cuerpo A nuestro organismo Excelente, niña Gwen ¿Y de qué manera lo aprendimos? Uy Hay una que me gusta mucho Bueno, dos El de la mosca Me gustó un montón ¿Verdad? Porque me obligó a moverme Excelente El de cablitos Con ese mensaje tan importante De que todos podemos lograr Lo que soñamos ¿Verdad? Y el de la receta Por supuesto Uy, sí Que no hemos visto todavía Cómo nos ha quedado Ya casi lo vamos a ver Niños y niñas Bueno ¿Y cómo podemos usar eso Que hemos aprendido en este día? ¿Cómo podríamos usarlo? Como yo les cuento ¿Verdad? Que mientras que estemos Moviendo nuestro cuerpo Ejercitándonos Haciendo algún tipo de Pues cualquier ejercicio Porque jugar ya es De por sí un ejercicio Bailar Correr Pincar Saltar Todos los que hemos visto A lo largo de esos tres días Y los demás Que veremos En las diferentes propuestas En las olimpiadas Que son Esta semana Y la otra Excelente Niña Güem Entonces vea todo Lo que hemos aprendido En este día ¿Te parece Niña Güem? Si vamos Ya casi a ver Cómo nos quedaron Nuestras barritas energéticas Vamos a movernos Por aquí Vamos a pedirle aquí Al compañero Que nos traiga una espátula Que está por allá Eso se ve Vamos a observar Delicioso Mírenlo ahí Niña Ley Que rico Que rico Uy huele Todavía Todavía La negra Todavía está caliente Todavía Se puede partir Vamos a ver si se puede partir Porque todavía Gracias compañero Porque todavía Está caliente Niña Güem Y ya casi nos tenemos que ir Yo voy a revisar El whatsapp Recuerden el número 83980071 ¿Verdad? Ay sí Mira, mira Solo que creo que la hice Un poco gruesa Gruesa Sí, pero la puede partir más Vamos a ver Vea que sí se compactó Niños y niñas Ah no Yo voy a llegar a ser A mi casa Vean la delicia Qué rico Quedan nuestras barritas energéticas Ah Por ahí yo creo que hay un niño En una foto Vamos a ver Si es que tal vez Nos quiere antojar Ay Qué rico Esa naranja Me encanta Que merienden saludable Y que tengan esos hábitos Que siempre les recomendamos ¿Verdad? Totalmente Totalmente Qué niño más campeón Y se ve súper feliz Mire, aquí tenemos Todavía le falta Este Conjuntarse un poco más Porque está caliente Entonces Pero ya lo podemos ver Ya podemos ver ahí Donde están todos Todos conjuntados ¿Verdad? Todos los ingredientes Conjuntados Si lo dejamos enfriar Un poco más Podremos Ay ¿Será que va a venir La señora mosca otra vez? A ver si una vuelta Ya se habrá hecho Será que ya se me había olvidado La mosca Seguramente se va a sentir Atraída por eso Y recuerden ¿Verdad? Posca, mariposa Lo que sea Podemos jugar así Listo Niños y niñas Pues ha sido un gusto Poder compartir Con ustedes En esta mañana Los esperamos mañana En otro Aprendo en Casa Primera Infancia De 8 a 9 de la mañana Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos Chao Estoy preparada Niña Ley Para comer Está preparada Para comer No, me tengo que lavar la mano Aquí